qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo un vídeo donde les enseño las primeras imágenes oficiales del ferrari del ferrari sf 15t que como sabemos será el auto con el que competirá el equipo de maranello en esta temporada de la fórmula 1 que como sabemos parte el próximo 15 de marzo en australia y bueno como sabemos los pilotos oficiales serán dos campeones del mundo que serán el alemán sebastian fetel tetracampeón del mundo con red bull que como sabemos ya ha salido del equipo red bull y el campeón el último campeón que tuvo ferrari la fórmula 1 en 2007 el finlandés kimmy raikkonen y tendrá al mexicano esteban gutiérrez como piloto de pruebas bueno aquí pueden ver una de las imágenes oficiales aquí con todo el personal y los pilotos posando con el auto aquí hay otra en este caso la vista desde arriba aquí pueden ver otra aquí se ve la parte frontal y aquí pueden ver a los tres pilotos posando con el con el automóvil y aquí al personal del equipo posando con el con el auto aquí podemos ver la parte trasera y aquí la vista lateral bueno aquí pueden ver un detalle de la parte frontal bueno se me olvidó decirles que el diseño está mucho más estilizado que el del año pasado porque el del año pasado salió desagradablemente en estética bueno en estética salió muy feo el año pasado y ahora es mucho más estilizado que en el año que en el año anterior como sabemos tiene los logos de claro de la compañía telefónica claro de méxico en los ejes recordemos que por el fichaje de esteban gutiérrez ferrari será auspiciado por claro aquí otra vista lateral del auto aquí otra vista lateral del auto bueno como sabemos tiene el auspicio de de alfa romeo recordemos que la fiat recordemos que continúa ferrari continúa siendo parte de fiat pero esta vez le pusieron un logo de alfa romeo y aquí podemos ver otra imagen otra vista de atrás del automóvil como pueden ver y bueno esas son algunas de las imágenes que les quería mostrar en este vídeo así que como en todos los vídeos que estoy haciendo de sobre las presentaciones donde les muestro fotos de las presentaciones de los autos se los voy les voy activando las el cuadro de comentarios para que comenten y además espero que ferrari este año tenga mejores resultados que los de los años anteriores porque de los años anteriores fueron muy decepcionantes así que espero que todos sabemos que van a permitieron la fiat permitió a los equipos desarrollar sus motores con el paso del de los meses así que espero que con esa normativa ferrari pueda mejorar sus resultados y tener mejores que pueda a lo menos ganar carrera o salir en el podio bueno eso ha sido todo no tengo nada más que decir soy TF Coyote F1 adiós nos vemos cama y fuera